Cuando todo parecía que la ida por las semifinales de la Copa Centroamericana iba a quedar sin goles en el Estadio Independencia, Abel Méndez cambió el curso en el minuto 90 más uno con un derechazo que dejó sin oportunidad al guardameta panameño y dio ventaja al Real Esteli. Sin embargo, las cosas no serán sencillas puesto que el CAI no ha perdido en el territorio durante la competición. De hecho, se impuso ante su rival en la fase de grupos. Ambos compartieron la llave B en un encuentro que terminó dos goles por uno, un gol incluido de Carlos Small, máximo anotador del torneo. Los lesionados que tenemos normalmente, como ha sido Henry, que le ha costado un poco la recuperación, y el mismo Flores, Everton, que no están con nosotros. Pero con respecto al partido, nadie se lo ha lesionado. El que cuidamos fue a Harold Medina, que no tuviera ninguna acción. Y bueno, vamos a intentar que pueda estar en las mejores condiciones para este partido. Llegamos sin ninguna novedad, que es lo más importante. Así que nada, ahora descansar y ya empezar a poner la cabeza en lo que va a ser una final para nosotros. Eso lo va a decidir el técnico. Espero que sí. Obviamente, yo siempre trabajando de la mejor manera para que me toque estar. Y si no me toca estar, igual lo hago. Así que nada, la vez pasada me tocó entrar del banco y poder convertir. Así que si me toca ir a entrar del banco, lo haré de la mejor manera. Sabemos lo que nos estamos jugando y el equipo mentalmente viene muy concentrado. Entonces vamos a pelear por ello. No sabemos cómo está la cancha, pero esté como esté, toca sacar esto adelante. Porque venimos mentalizados en lo que queremos y bueno, toca ir por ello. Para avanzar, el conjunto canalero deberá imponerse por más de un gol. Puesto que el empate en el global sería uno por uno, forzaría la tanda de penales. Ahora bien, cualquier otro igualada en el marcador, por más de una anotación, clasificaría a los rojiblancos por factor de gol de visitante. El juego de vuelta será el próximo jueves 2 de noviembre a las 8 y 15 p.m. en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez en Panamá.